muy buenos y fríos días ya hemos empezado con un nuevo vídeo voy a empezar bueno dejamos ya pintado todo lo que es la parte del vano motor y toda la última vez voy a aliarme a montar la cuna el ángulo de giro ponerle todo para que se pueda bajar y rodar porque me lo voy a llevar al pabellón de nashai que allí tiene elevador y el chana bastante de v8 si lo vamos a meter mucho más rápido y para adelantar así que nada chicos voy a empezar montando toda la mecánica otra vez y nos digamos Música A ver chicos, os comento, he puesto la cuna, lo primero para que el motor V8 nos entre en el hueco, lo primero primero, hay que bajar la cuna, no sé si veis ahí, con esos tacos, en este caso han hecho unos tacos que ya me venían en el coche, que vienen con la forma de la cuna para que encajen y todo perfectamente y no se muevan, pero suelen vender, sobre todo en Asail, donde vamos a estar, suelen vender unas pletinas que van de lado a lado entero, que apoyan mucho mejor que solo eso, y tienen ya la forma, la medida y todo correcta, hay que bajar la cuna para que el motor no se entre, baje más el motor y no peguen el capo, así que el primer paso, bajar la cuna con los topes. Música 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 Bueno chicos, dos cosas, al poner... Música 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 que vuela, sino que se quede justo a línea. Entonces he terminado de hacerle la forma a lo que es la parte de atrás de la aleta delantera y ahora lo que voy a hacer es darle forma a la parte delantera con el parachoques original, a ver cómo puedo llegar a modificarlo o hacerlo para que quede estéticamente bonito y no sea plano del todo. Como habéis podido ver, no cuesta mucho sacarlo, un poco con el cincel y el martillo y ha salido solo. Bueno, nos aseguramos para el montaje que quede en el sitio bueno, que sería así, iría ahí, el excéntrico lo más ajustado aquí para que nos dé el mayor avance posible y ya está. Entonces ahora lo vamos a meter ahí y listo. A ver, untamos un poco de grasa para que entre fácil, bien encarado el centrado para que nos dé el mayor avance posible. A ver. Sí, sí, ahí va. Más o menos lo tenemos ahí presentado. Bien encajado. Para evitar ruidos le vamos a dar un poco de grasa también por dentro. Bueno, pero de momento me parece que va a tener que esperar de hacer las aletas y eso, porque le vamos a poner ya por fin los inembloques excéntricos para los trapecios, para poder apoyarlo en el suelo y poder trasladarlo al otro pabellón de Nasai. Ya sé que el vídeo igual empieza. Empezo primero con la mecánica, luego me voy con la chapa, luego me voy con la otra cosa, pero es que entender vosotros que esto es de varios días. O sea, yo un día puedo venir y empezar con, pues como hice, con la cuna y de repente me faltaba esto. Entonces, claro, lo que tengo que hacer es, pues sigo con las aletas y voy editando el vídeo. Nada más que llego a casa, por ejemplo, estoy un ratillo, voy editando y lo que no puedo hacer es coger y grabar todo y esperar a que tenga las piezas y todo. Entonces lo que voy haciendo es, según voy pillando, voy editando. Así que ahora tengo que volver a dejar de hacer el tema de aletas, terminar de mecánica, sacarlo de aquí del pabellón, llevarse la Nasai y empezaremos con el motor. Y cuando acabemos con el motor, vuelvo otra vez con la carrazaría. Así que vamos de un lado para otro, de un lado para otro, pero es lo que hay. Vamos a colocar los cacharritos y así nos vamos ya, sacamos el coche fuera. ¿No ves lo bueno que tiene tener amigos tontitos? Mira, mira, trabajando. Dos mirando y uno trabajando. ¡Jualu! ¡Saluda hombre! ¡Que te vas a hacer famoso! ¡Víale! ¡Otro mes que no cobras, Coque! ¿Quieres dejar el móvil? ¡Que no eres de trabajo! ¡Hay que dejar el móvil! ¡Que no vas a cobrar este mes! ¡Va a ser famoso de King de Ángulo! Mira, otro más. Mirando. Mira qué calzoncillo tiene. Que no es el calzoncillo, que es casi miseta térmica. Bueno, vamos. Mira, chavos, vamos a dejarlo tranquilo mientras me voy a tomar un cola cao. Bueno, pues después de haber estado ordenando todo, que ya tenemos el sitio impecable. Ahí tenemos el cochecito. A ver si conseguimos meterlo en el remolque, porque igual no nos entra de ancho. Igual tengo que coger la rota flex y cortar el carro, los pasos de ruedas, porque igual me pega. Así que nada, vamos a ello. Bueno, pues ya he dejado el coche en el pabellón de Nasai. Le llevé el motor roto, le llevé el motor nuevo. Lo que va a hacer es varias piezas del motor viejo pasárselas al nuevo, porque cambian algo. Entonces lo va a ir preparando por la semana, para el fin de semana poder meterlo dentro y todo. Así que voy a parar el vídeo aquí. Ya sé que mucho queréis ver cómo se cambia el motor y eso, pero eso ya en el siguiente vídeo. Ahora yo que tengo un poco de tiempo, vamos a meternos con un nuevo proyecto, ya que con dos no valía, pues un tercer proyecto. Así que este coche lo vamos a preparar, le voy a lijar, lo voy a pintar, lo vamos a agachar, le vamos a poner llantas y lo vamos a homologar todo para calle. Y una vez homologado, pues le soldaremos el diferencial y a disfrutarlo. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.